Tema número 3 Vamos a hablar entonces ahora sí de los procesos de la energía de requisitos y vamos a comenzar con el primero que es la identificación y análisis de requisitos vamos a ver en qué consiste ese proceso, cuáles son las técnicas y prácticas que se utilizan entonces para comenzar vamos a describir bien ese proceso, qué actividades se hacen y por supuesto como es identificación y buenas prácticas de identificación pues vamos a aprender a saber, a distinguir de los requisitos que ustedes hicieron en la lista los vamos a catalogar un poco pero vamos a aprender también a redactarlos eso es fundamental, cómo escribir un requisito y luego vamos a ver lo del análisis, qué es lo que implica analizar qué es eso de analizar y finalmente cuáles son las prácticas que se utilizan para identificar y analizar requisitos dentro del método Blum-Wash está el desarrollo inicial de requisitos recordamos que era la primera actividad que se hacía dentro del proceso de desarrollo y eso habíamos visto ayer que tenía un conjunto de subprocesos dijimos que identificación de requisitos, análisis de requisitos, especificación y documentación nos vamos a concentrar aquí en estos dos y fíjense que este simbolito de infinito implica que es un proceso complejo que va a ser descompuesto entonces nos vamos a concentrar en la identificación de requisitos esa identificación que recibe como entrada la definición del contexto de la aplicación y la visión del producto ¿qué sale de allí? sale la lista de requisitos iniciales, la lista de interesados y una colección de historias de usuarios esa es la identificación en muchos de los libros que ustedes consiguen de Ingeniería Sosa también lo llaman descubrimiento de requisitos ¿por qué? porque consiste en buscar y recolectar los requisitos de la aplicación tal como ellos se dan al inicio así como lo hace el cliente yo quiero que usted haga una aplicación que haga ta, 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 ta y probablemente usted le pregunta al usuario mire, si yo le hiciera a usted una aplicación ¿qué le gustaría que le hiciera, que le diera esa aplicación? entonces lo primero que hay que hacer para poder definir o identificar esos requisitos hay que saber quiénes son los interesados ¿quiénes son las personas o los sistemas que van a tener relación directa con eso que yo voy a desarrollar? en este caso hablamos solo de clientes y usuarios pero pueden haber muchos tipos de usuarios y muchas veces el cliente no necesariamente va a ser el jefe a lo mejor el cliente en el caso del control de la persona suplente es el de SIA dice, oye, o el de nómina que tiene un enorme enredo no sé quién es pero en todo caso yo puedo buscar el cliente y puedo buscar el usuario el gerente puede ser el que me contrata pero también va a ser usuario del sistema cuando él dice que quiere un reporte por dependencia por yo no sé qué eso es para el gerente porque el analista ¿qué va a hacer con eso? a lo mejor las personas que están trabajando cada una de acuerdo a su actividad va a tener distintos requisitos y pueden haber usuarios que van a trabajar directo con el sistema y pueden haber usuarios que van a recibir información generada por otros no van a trabajar sino nada más van a recibir eso entonces también se habla de usuarios directos, de usuarios indirectos van a venir otros requisitos del dominio de la aplicación en este caso una aplicación de oficina y una aplicación administrativa que corresponde al proceso de personal exclusivamente con lo que se refiere al manejo de suplencia y en este caso no sé si son suplencias de personal obrero también solamente empleados ¿quién maneja entonces las de los obreros? los obreros tienen perdón, obreros sí, vigilantes no ah no, yo dije obreros obreros, obreros o sea que es para el personal ATO ATO o sea que los vigilantes no se pagan por personal sí, pero ellos no hay suplentes eso es una regla de puede ser una regla de negocio ellos no tienen suplentes porque ellos tienen los rotativos y son los que se encargan de hacer la suplencia de vigilantes fíjicos ah, o sea los que se enferman tienen una persona dotativa que también es personal de la UMA ok, entonces fíjense que en ese caso habría que preguntar ¿cuál es el dominio? ¿hasta dónde llega? para poder identificar todos los interesados entonces ustedes ahorita después en la segunda actividad me van a hacer esa lista de todas las posibles personas que van a interactuar con el sistema o van a recibir información del sistema y luego, por supuesto los tengo que entrevistar tengo que preguntarles ¿quién es lo que quiere? y entonces yo voy a recolectar esos requisitos en formatos predefinidos ya ahorita vamos a ver cuáles son los tipos de formatos que es lo que yo voy a preguntar y finalmente se organiza los criterios pueden variar pero generalmente van por tipo de usuario y dentro de los tipos de usuario van clasificados por de interfaz, de sistemas, de tal ¿por qué? porque luego a mí como desarrollador si me interesa olvidarme de los usuarios pero catalogarlos por interfaz por comportamientos por funcionalidad etcétera ¿por qué? porque lo que va a decir cómo se van a suplir esos requisitos es el desarrollador entonces en ese caso si se necesita una catalogación distinta entonces eso es lo que vamos a ver pero entonces si ustedes se fijan es primero se clasifica se identifica a los interesados se clasifica se analiza el dominio donde va a estar la aplicación para conocer el proceso porque muchas veces los interesados no saben exactamente qué quieren entonces yo voy a completar recolecto y luego organizo los requisitos de acuerdo a algún criterio eso todavía no lo hemos definido entonces ese proceso de identificación de requisitos lo que pretende es descubrir los requisitos que inicialmente tienen los interesados del proyecto especialmente los usuarios de la aplicación en muchos casos esta descripción del contexto de la aplicación va a venir como parte de la visión del producto va a venir como parte de la visión del producto y en otro caso va a venir separada pero si viene separada significa que ustedes aparte de subir un trabajo digamos extra cuando usted va a trabajar en un personal si usted no come ese personal usted se documenta para saber qué es lo que se hace por ejemplo a lo mejor usted en su experiencia usted aprendió que el ateo era distinto de los vigilantes que el otro era tal eso es parte del contexto para usted delimitar el sistema qué es lo que va a incluir en el sistema y qué es lo que va a dejar por fuera por eso es que es muy importante el contexto saber hasta dónde llega no mire solamente personal ateo punto se acabó por qué bueno porque el cliente lo pidió así por esto por esto entonces eso siempre va a estar definido de ese mundo quién va a trabajar en la identificación el analista pero va a estar apoyado por el representante de los usuarios y por supuesto va a tener como apoyo prácticas y técnicas de desarrollo que nosotros vamos a ver en un ratito y probablemente una plataforma con herramientas de apoyo al desarrollo cuáles son las reglas de negocio para este proceso el método de desarrollo lo que el método prescriba que hay que hacer y por supuesto los estándares que se utilicen para diagramar etcétera que sale como dijimos la lista de requisitos la lista de interesados y las historias de usuario esa es la parte principal del proceso fíjense que primero estamos viendo el proceso sin dejar de lado los productos ¿por qué? porque si yo voy a producir una lista de requisitos iniciales pues tiene que haber un conjunto de actividades que me permitan producir esa lista si yo voy a producir un conjunto de historias de usuarios pues tienen que haber actividades que me permitan hacer eso y tienen que haber insumos en este caso los insumos están allí definidos entonces aquí vemos un diagrama de actividades que me dice que yo comienzo con la identificación de los interesados en el contexto los clientes los tipos de usuarios etcétera etcétera los clasifico y hago una lista de esos interesados y luego pregunto el dominio de la aplicación es un sistema de negocios en el caso por ejemplo de personal es un sistema de negocios del dominio de la aplicación sistema de negocio visto como parte de un proceso de negocio si lo es ok en el caso de allá de la entrada también es un proceso de negocio es una parte muy sencilla pero es el control de acceso a una dependencia ok más hoy día que hay tantos tantos lugares vulnerables por donde entran los maleantes ¿verdad? entonces si es entonces si yo contesto y digo sí es un proceso de negocio es un sistema de negocio entonces ¿qué tengo que hacer? bueno tengo que analizar el modelo de negocio es decir si no está hecho ok yo tengo que ir y modelar ese proceso o al menos saber por eso es que muchos de los sistemas nuestros de los procesos nuestros estaban modelados de negocio previo porque yo necesito saber qué hace quién lo hace con qué lo hace con qué interactúa en el caso de vigilancia probablemente haya un procedimiento que diga es manual pero deben haber procedimientos que cuando el vigilante llega y usted va a controlar esta puerta le dice mire todo lo que usted tiene que hacer probablemente el manual de cargos ayuda muchísimo para saber que es la responsabilidad de los que están participando entonces fíjese que si no existe un modelo de negocio yo lo tengo que hacer a mi manera sea que yo voy y me entrevisto con la gente sea que yo reviso el manual de cargo por eso es muy importante esta descripción del contexto de la aplicación y por eso es que muchas veces se requiere hacer esa parte es decir yo analizo el modelo de negocio observo los procesos de negocio yo me voy a donde está la gente trabajando y yo qué hace toda esa parte es importante paralelamente voy a programar entrevistas reuniones con los interesados realizo las entrevistas con los interesados claves y realizo reuniones de identificación de requisitos entre estas dos cosas yo construyo las historias de usuario dígame no porque normalmente son otra gente o sea el modelo el modelo de negocio es un tipo de trabajo distinto al modelo entre el modelo de negocio entre el producto el modelo de actores el modelo de medicina pero eso es eso es aparte el que va a hacer requisitos hace requisitos imagínese si me pongo a hacer el modelo de negocio no termino nunca el modelo de negocio tiene mucha perspectiva usted lo ha dicho tiene la parte de los procesos de la actividad de las tareas de los actores de los eventos de todo y bueno para hacer la ingeniería de requisitos es necesario tener el modelo de negocio no y de hecho por eso es que está allí o sea no es necesario pero es recomendable al máximo o sea nosotros por ejemplo en el modelo eso del Grey Wash nosotros recomendamos primero modelar de negocio pero este modelo Blue Wash que es modelo de proceso ágil disciplinado no es necesariamente para aplicaciones solamente de empresariales o de negocios yo este lo puedo utilizar para hacer una aplicación para un celular sin ningún problema ¿ok? y en ese caso el contexto de la aplicación va a ser el contexto del móvil con quien va a interactuar etcétera etcétera si es una aplicación que me va a servir a mí para no sé decirme cuánto me dura la comida en la nevera y entonces me avisa que tengo que ir a comprar el dominio de la aplicación tiene que ver con eso no tiene que ver con otras cosas no es un proceso de uso entonces por eso es que esto es mucho más dinero pero si yo no tengo el modelo de negocio yo necesito analizar pero lo analizo sin modelarlo simplemente tengo que ver y empezar a preguntar pero por eso es que se coloca ahí observar porque yo tengo que revisar el dominio mire personal eso es una cosa obvia que hacemos todos oye yo no sé nada de contabilidad como hablaban ayer entonces ¿qué hago yo? pues yo voy a ir me hablando de contabilidad porque cuando me digan mire el libro de bancos el libro de no sé qué yo sepa de qué me habla y luego yo voy a entrevistarle con los usuarios de manera que cuando él me hable yo sepa de qué me está hablando y voy a empezar a anotar pero luego yo lo voy a entrevistar mire usted es la que lleva las cuentas por cobrar entonces ¿cómo es usted eso? le pregunto para documentarme y entender eso es bien importante entonces no necesariamente lo tengo sería ideal tenerlo siempre por eso es que él decía hace muchos años yo no sé si finalmente terminó o no terminó estaba haciendo todos los manuales de cargos como modelado de negocio que lo estaba haciendo él día a breve entonces en ese caso si eso está hecho bueno vamos a retomarlo y vamos a revisar lo que haya hecho yo participé parcialmente nunca supe si se terminaron bueno no se terminaron pero probablemente ya hay gran parte de lo que se hace en las diferentes independencias que está allí no es lo propicio para decir que aquí hay con ustedes del área de organización ah bueno entonces si ese modelo ya está perfecto pero una cosa es modelado de negocio y otra cosa es un área de requisito son dos cosas distintas que ayudaría muchísimo tener ese modelo de negocio listo perfecto pero si no lo tengo pues para analizarlo va a ser un poquito más complicado porque primero tengo que construirme yo un modelo mental o un modelo gráfico o un modelo como yo pueda yo como analista de requisitos yo como analista de requisitos lo tengo que hacer pero no es que porque eso es como el cuento a usted lo mandan a hacer una cosa pero como necesitaba otra y no estaba hecho entonces se puso a hacer la otra y entonces esta le tomó tanto tiempo que esta no la hizo entonces no esta no es la idea esa no es la idea porque entonces nos cambiamos de lugar ok entonces fíjense que aquí hay algo importante estas actividades se hacen en paralelo aquí terminamos y luego que tenemos una lista de requisitos iniciales elaborada que pasa si el dominio de la aplicación no es un sistema de negocio entonces yo analizo solamente el dominio de la aplicación como en el caso por ejemplo de que yo vaya a hacer una aplicación que va a funcionar en un móvil o que yo vaya a hacer un juego de video ok se me ocurrió que voy a hacer un juego de video de esos que usan para los niños para hacer dibujitos y pintar etc entonces bueno ahí analizaré no solamente lo que se corresponde con videojuegos sino lo que se corresponde con educación inicial de los niños etc todo eso es el dominio de la aplicación entonces en ese caso igualito me va a salir requisitos que tienen que ver con la aplicación en este caso se llaman requisitos de dominio los videojuegos tienen tales requisitos los videojuegos que son educativos tienen tales requisitos y este que es de pintar tiene tales requisitos eso es aparte ok y fíjense que en ambos casos también cuando yo observo yo construyo los requisitos del negocio igualmente todos me sirven para hacer la lista de requisitos iniciales fíjense que esto es un modelo de proceso ahí no me está diciendo cómo lo voy a hacer usted me dice mire tiene que analizar y por eso es que nosotros necesitamos las técnicas y las prácticas y la formación es muy importante también entonces como vemos entonces ese trabajo de identificación de requisitos es un trabajo que no podemos hacer solos obligatoriamente hay que hacerlo con el usuario con el grupo de usuarios y normalmente esos usuarios pues lo que van a dependiendo de cada uno me van a dar perspectivas directas de lo que están haciendo y perspectivas indirectas entonces si voy a interactuar directamente pues ahí estamos y si no pues mire yo le requeriría tal información tal probablemente la gerente cuando dice yo quiero saber este cuántos suplentes han habido por dependencia en este último mes ella se lo va a pedir al analista y el que va realmente a sacar el reporte es otro yo lo que voy a hacer es mirarlo probablemente hoy día si no hay papel probablemente lo va a mirar ahí en las horas pero digamos que no es una persona que va a estar interactuando directamente entonces es bien importante identificar los usuarios quienes son los directos indirectos gerentes ingenieros expertos de dominio perspectivas de cada uno y por supuesto proveedores y destinatarios de qué de información porque también dentro de esos usuarios va a haber gente que introduce datos captura los datos y van a haber otros que utilizan la información para quienes y ambos tienen perspectivas por ejemplo que va a capturar los datos de suplencia que va a colocar un motivo y todo eso tiene una interfaz diferente y va a requerir cosas distintas y el que va a sacar la información como usted dice lo quiere ordenado por dependencia por yo no sé qué por el rey sobre transporte es el destinatario de la información entonces en ese caso es bueno clasificar cuando yo hago la lista de interesados decir usted es usuario usted es cliente usted es usuario directo usted es indirecto usted es destinatario usted es proveedor etc. de manera que uno pueda luego definir de manera mucho más precisa qué es lo que cada uno requiere establecer por supuesto el contexto del dominio del producto fuentes alternativas hay que estudiar hay que revisar yo no soy de contabilidad tengo que estudiar contabilidad si yo no sé bien cómo se maneja la vigilancia aquí entonces yo voy a revisar todo lo que implica la unidad de vigilancia bueno no sé si es una unidad o una dependencia todos los manuales de cargo cuáles son lo que hace un vigilante qué es lo que no hace etc. entonces todas esas cosas son importantes y por supuesto las normas de acceso a la universidad ok todos esos detalles definir los servicios que el producto deberá proveer los servicios vienen dados como ese tipo de información que yo voy a solicitar en algún momento algunas están predefinidas otras pueden ser construidas en la medida en que se va trabajando por ejemplo hubo una época que se utilizaba mucho y yo no sé por qué ahora no lo hace la tecnología en vez de hacer que las cosas sean más versátiles la hace más como más amarrada hace 20 años atrás o más cuando se programaba en FoxPro por ejemplo uno de mis primeros tesistas hace casi más de 30 años uno de mis primeros tesistas hizo en FoxPro un sistema en el cual el usuario escogía el reporte cómo lo quería organizado por qué por orden alfabético por dependencia dentro de dependencia por fecha de ingreso uno podía escoger y se construía automáticamente hoy día usted va a ver ay no mire ese reporte no está pensado usted lo tiene que hacer usted hoy tiene que darme tres días para hacer en la medida en que vamos avanzando parece que hemos perdido gran parte de lo que es la cercanía del usuario en vez de y eso es importante y de repente ustedes que van a empezar a diseñar sistemas esta es una manera de hacer versátil el sistema y hoy la tecnología lo permite o sea no hagan todo preconstruido y predefinido y estos son los cinco reportes y entonces cuando hacen el menú listado de estudiantes por celda listado de profesores pero de no sé cuánto y esos son los únicos cinco que tengo listo y ahí nueve no uno tiene que dar versatilidad entonces por ejemplo eso que ustedes acaban de decir ordenado por tal por tal entonces imaginen que yo tenga que construir treinta reportes y ponerlo fijo en un menú no hoy día la tecnología me permite que usted coja los criterios los atributos y haga su consulta directa si eso se hacía hace treinta años hoy día coman a su entonces esas son cosas que uno no no debe entender y eso tiene que ver con los servicios con los servicios que la persona pueda hacer las cosas solo que no necesite a cada ratito estar llamando hoy día eso lo llaman autoservicio yo mismo genero mi información pero por supuesto la aplicación se lo tiene que facilitar facilitar sin necesidad de saber lenguaje sin necesidad de saber ese tipo de cosas ok definir las descripciones de operación que pudiera tener interesante por ejemplo allá si yo no tengo un sistema que tenga posibilidad de conectar una cámara no me sirve si no tengo un lector óptico no me sirve importante implica tener claros los problemas qué tipo de problemas interesados no saben lo que quieren porque y eso si se ha comprobado a lo largo de los años si usted llega y le dice ahorita el de suplencia que le va a resolver el problema él le va a decir lo que tiene ahorita los problemitas que le está ahorita enfocando y le están pidiendo un listado de cuál es el porcentaje de suplencia que tiene la facultad de economía con respecto a la facultad de ciencias por ejemplo y ese no lo tiene ok entonces él le va a decir eso pero a lo mejor ese no es el único problema que va a tener o la única información que debe proveer el sistema por eso es que nosotros tenemos que documentarnos con el dominio para poder saber de lo que le está diciendo el usuario lo que falta ok y bien importante interesados no saben lo que quieren y eso le da inestabilidad a los requisitos yo lo que busco es que mis requisitos sean estables es decir que no cambien de un momento a otro así como dice escriba tal cosa no, no, no porre, porre esa misma póngalo así y entonces empieza a cambiar uno ya puede ayudar a que el usuario se defina en lo que quiere puede haber conflictos entre interesados una cosa es lo que quiere el gerente y otra cosa es lo que quiere el que maneja ¿por qué? porque cada uno mira por su lado entonces nosotros luego en la parte de análisis vamos a hacer la negociación vamos a ver cómo equilibrarnos pero eso muchas veces tiene que ver en que como no se sabe exactamente qué es lo que quieren y cómo lo piden muchas veces queda como vivo queda como difuso ahí no se entiende bien también hay factores políticos financieros y organizacionales que pueden influir por ejemplo regulaciones normas y estándares pueden influir como hablábamos en el ejemplo del IVA cada ratito cambia el IVA cada ratito cambian ciertas cosas si yo impoto el IVA dentro del código cada vez que lo tengo a ver es un desastre entonces bueno hay que pensar si esas cosas es fácil de tenerlas incluso los motivos por los cuales se hacen suslencias eso no lo puedo dejar que la gente lo escriba directamente porque puede escribir cualquier cosa pero además reduce la confiabilidad del sistema entonces imagínate usted lo ha visto entonces hay un permiso que dice le dobló la uña del dedo del pie y entonces ya tiene permiso y dice bueno ¿qué permiso es ese? mientras que si usted va a introducir un dato y los permisos están catalogados en el caso de los profesores todos esos asuntos están catalogados entonces hay un nuevo que tiene que aprobar el consejo universitario cuando el consejo universitario lo aprobó yo lo introdujo y eso hace que los datos no solamente sean más consistentes con la realidad sean más verificables sino que además le da muchísimo más interdidad a lo que están en los datos y asegura que hayan menos errores porque si usted permite que la gente escriba fíjese que en este caso usted decía es más fácil que esté escribiendo que escriba un motivo nuevo no, no, no eso más bien es al contrario eso me va a dar más problemas a nivel de confiabilidad de los datos de consistencia entre menos escriba el usuario mejor escoja escoja aquí todas las posibilidades entonces eso es importante las normas los escándalos cuando esas cosas se escriben ok ¿cuáles son las prácticas que están asociadas? ya dijimos lo que hay que hacer ok hay que identificar hay que conocer el dominio hay que analizar lo que hace la aplicación hay que entrevistar a los usuarios todos esos dijimos ahora ¿cuáles son las prácticas? ok las prácticas es tomar la visión y el alcance del producto que se dieron que era el punto de entrada que es cuando empieza un proyecto y dice el cliente hace a grandes ramos lo que él quiere yo quiero que se haga eso en algunos casos eso también se llaman términos de referencia los términos de referencia de un proyecto le dice a uno mire yo quiero que usted me haga esto puede ser noción en el caso de que están contratando a alguien externo ok cuando ustedes dentro de una organización se les pide un proyecto probablemente le dicen yo quiero que tenemos una aplicación que tenga ABC entonces eso es lo que uno llama la visión del producto y el alcance revisarlo bien de manera que yo como desarrollador entienda los libros ok así que pueda contestar firmemente con usted no aquí es solo personal ateo bilicante no va profesor no va listo ¿por qué? porque eso está clarito yo tengo que ubicarme viendo un gestor para saber qué incluyo y qué dejo por fuera ok analizar el modelo de negocio dijimos ah no hay un modelo de negocio oficial es por agarro y reviso los procesos observo qué es lo que está pasando qué es lo que están haciendo este manual de cargo es fundamental no solamente por lo que hace cada persona pero también en las funciones adaptadas a cada dependencia si no tiene el modelo ahí se lo dice por lo menos para saber cuáles son las responsabilidades entonces en ese caso se identifican luego los interesados y los tipos que eso ya lo dijimos documentar los requisitos eso es bien importante hay dos instrumentos importantes o formatos para hacer eso la historia de usuarios que la hemos venido nombrando y la planilla clásica que es la planilla bolea la planilla bolea es una planilla clásica para definir o para documentar requisitos y ahorita vamos a ver esos ejemplos la otra práctica importantísima es observar a los usuarios cómo hacen sus cosas y todo usted puede llegar siga trabajando y yo se siente pero no le importa que yo lo mismo que llegó con Anito y me dijo tal cosa usted así como uno anda mirando usted firmó que ah no lo está ella también firma ella también autoriza ella también hace tal cosa que la llamaron mire entonces ella entró en el sistema hizo tal cosa todo eso es observar observar sin interrumpir desde el cuerpo de manera que usted ya note todo lo que esa persona potencial usuario del sistema hace lo observa reutilizar requisitos de otros proyectos similares a lo mejor está el proyecto de suplencia de personal docente se me ocurre que no debe existir pero se me ocurre entonces voy a observar o en el caso de la vigilancia vamos a mirar el sistema actual porque cuando yo observo el sistema actual yo también consigo fallas consigo cosas buenas que digo oye el mío también tiene que tener pero el mío va a mejorar tal cosa oiga pero este sistema no hace tal cosa debería ser esta otra entonces eso también es muy importante documentarse documentarse ¿por qué? porque nosotros no estamos inventando la rueda seguramente que eso está hecho en alguna parte por lo tanto claro tampoco puedo hacer como esas conchitas de mango que le ponen los profesores a los estudiantes cuando dicen examen el libro abierto y todos los estudiantes dicen listo libro abierto pero pierde más tiempo el estudiante buscando dónde está la cosa que contestando las preguntas entonces tampoco yo me voy a poner a revisar todo lo que está hecho sobre porque entonces hay que decir otra cosa pero directamente con respecto a lo que se está haciendo ¿qué técnicas se pueden utilizar? que las prácticas es lo que normalmente se hace pero que ha dado éxito es decir que sirve es decir que lo que se hace sirve ¿ok? y las técnicas esa es cómo es que yo voy a llevar a cabo las prácticas ¿con qué? ¿ok? entonces en este caso las técnicas son entrevistas revisión de documentos hacer reuniones observar directamente que ya era parte de las prácticas reutilizar requisitos el uso de modelos de negocio la ingeniería en reverso encuestas o cuestionarios las tormentas de ideas los prototipos hay muchas técnicas que uno puede usar de acuerdo a algún tipo de problemas que estoy resolviendo tipo de aplicación pues pudiera yo utilizar alguna por ejemplo si la aplicación actual no es óptima tiene muchos problemas entonces me dicen bueno hagáme una nueva hagáme una nueva entonces bueno usted observa la actual en el caso de vigilancia vamos a suponer que van a suplantar esa que está ahí ¿ok? que esa además tiene sus bemoles ¿ok? entonces bueno yo la observo pero también yo puedo reutilizar muchas de esas cosas ah pero lo que está ahí es el código objeto o el código fuente ¿ustedes saben lo que es la ingeniería en reverso? ¿han oído hablar? ajá cuéntenme ¿qué es la ingeniería en reverso? como técnica ¿puedo mirar lo que ya está? para ver qué se va a qué se encuentra qué está ahí qué se está no señorita yo vi no sé si eso es ingeniería en reverso de una una compañera de una base de datos que ya estaba lista ella la agarró y le hizo ingeniería en reverso y sacó el modelo eso es ingeniería en reverso cuando yo a partir de un código por ejemplo objeto genero código fuente y a partir del código fuente genero diseño y ahí sí voy a revisar qué sirve y qué no qué funciona y qué no y luego cuando reingeniería es decir voy a hacer un diseño mejor más óptico que responda a las necesidades entonces muchas veces también se puede utilizar eso como técnica para encontrar requisitos para encontrar requisitos ok vamos a ver algunas de las principales que usamos las entrevistas las entrevistas es una técnica que se emplea para recolectar directamente del usuario o del cliente los requisitos por lo tanto hay dos personas que participan el entrevistado y el entrevistador cada uno tiene su rol en el caso del entrevistador es el analista de requisitos y en el caso del entrevistado puede ser el cliente o puede ser el usuario alguno de los dos ¿qué tipo de entrevistas hay? normalmente se recomienda que sean entrevistas predefinidas es decir que como yo ya analicé el dominio ya hice más o menos o ya tengo una idea de lo que se hace yo llego con preguntas ya hechas y está la otra ¿verdad? que es totalmente abierta mire tiene tiempo o más para hacer una entrevista mire ¿qué hace usted? ¿y cómo lo hace? ¿por qué lo hace? y hago preguntas a la sala pero siempre tomando notas que no se nos olvide tal cual un periodista ¿ok? tomo notas grabo lo que sea pero yo recomiendo que esas entrevistas para poder que sean realmente provechosas y no se pierda el tiempo deben estar ya predefinidas usted es usuario directo ah, usted es analista usted es el que ingresa los datos y aquí le están las preguntitas que le voy a hacer ¿ok? ¿cómo se manejan las entrevistas? hay tres fases importantes antes de la entrevista durante la entrevista y al final de la entrevista y este está adaptado y este está adaptado del libro de Ingeniería Sofue de Brot antes de la entrevista ¿qué tiene que hacer? el analista de requisitos tiene que enumerar a los interesados que serán entrevistados y establecer prioridades ¿a quién voy a entrevistar? ¿y cuáles son los más importantes? ¿cuáles son los primeros? ¿cuáles van después? programar las entrevistas normalmente uno programa si son personas que son muy ocupadas uno tiene que hacer un cronograma con una agenda y decir cuánto va a durar la entrevista y pedir la entrevista ¿ok? está bien programado y preparo los modelos diagramas o otro material de apoyo que necesito esa entrevista aquí la estamos haciendo al inicio pero puede ser que yo necesite una entrevista luego que ya construí por ejemplo un modelo de cómo está trabajando para yo corroborar eso también lo puedo hacer necesariamente no necesito diagramas ¿ok? pero si yo por ejemplo observé cómo trabajaba la persona y yo me hice un diagrama de actividad usted hace esto primero después hace esto y hace esto y lo otro entonces yo puedo llevarme ese diagrama y decirle mire la entrevista va a conseguir primero validar esto completado entonces lo muestro ¿ok? eso es todo lo que va durante la entrevista por supuesto escucho al entrevistado lo grabo si es posible trato de entender sus necesidades puedo usar alternativas como diagramas modelos algún material de apoyo etcétera y puedo tomar nota de cada requisito si el tiempo me lo permite voy a usar un formato predefinido es decir ahorita vamos a ver en el formato dice persona entrevistada tal tal día tal hora ¿cuál es la función de la persona? tal y esto fue lo que me dijo estos son los requisitos que él tiene eso lo podemos hacer después normalmente yo pienso que llenar la planilla de la entrevista es un poquito engorroso y uno pierde más tiempo entonces normalmente uno toma nota y después uno se sienta y redacta mejor los requisitos y al final ahí está después de la entrevista usted lo documenta de manera completa y envía por email un resumen a cada entrevistado eso es importante de manera que el entrevistado vea lo que usted sacó de lo que elijo no es que me lo guarde para mí ¿por qué? porque ahí ya el usuario empieza a validar lo que usted está recortando y eso es muy importante otro modo utilizado es la tormenta de ideas técnica de dinámica de grupos a ver cómo se ve esa dinámica de grupos y tormentas de ideas ¿alguno de ustedes ha trabajado con tormentas de ideas? sí ajá cuéntame bueno nosotros hicimos algo así por el destino desde el día de la libertad cuando se trató de implementar un sistema en línea entonces se hizo una especie de mesa redonda con los principales actores de ese de ese procedimiento en el departamento y otros empleados que eran los que estaban más en contacto con la posibilidad de hacer la cancelación de los impuestos por vía electrónica y se hizo una reunión donde estaban todos y ellos aportaron muchas ideas y de ahí se tomaron varias posibilidades para comenzar en la libertad ok sí entonces fíjense que normalmente la idea es que varias personas interesadas participen por supuesto normalmente se plantean preguntas vamos a ver cómo se pagan los impuestos qué factibilidad hay de hacer tal cosa entonces se plantean alternativas para resolver un problema dado y por supuesto se trata de ver esas alternativas qué factores influyen en esas alternativas y por supuesto cómo usted puede sugerir que se resuelva el problema entonces al oír opiniones de otros y al plantear el mismo problema en grupo las ideas pueden surgir pero ¿qué es lo importante de la tormenta de ideas? lo importante de la tormenta de ideas es lograr un consenso no es que bueno, mire aquí todo y entonces yo me voy con toda materia no la idea es que el mismo grupo llegue a una a una a una decisión concentrada sobre algún tipo al igual que el otro tengo tres partes la preparación de la sesión la conducción y el cierre entonces primero antes hay que definir claramente el tópico se determina el tiempo límite se decide el tamaño del grupo dice que no puede ser demasiado porque todos participan y entonces no termina uno nunca de oír las opiniones normalmente seis u ocho personas y por eso es que es importante establecer quiénes si tengo categorías de usuarios lo importante es establecer representantes por categoría vamos a suponer que tengo tres tipos de usuarios entonces coloco tres personas una por cada categoría y eso sería ideal estimular la producción de ideas sin ninguna limitación en la conducción de la sesión motivar a los participantes para que sean creativos innovadores etc y registrar las ideas de manera visible generalmente se usa el pizarrón fulanito de tal el grupo dijo tal y al final probablemente eso puede servir para que vote entonces al cierre fíjense que en el cierre ya terminó el tiempo ya todo el mundo dijo sus ideas ya hay una lista de todo lo que en principio pudiera ser factible se valora se vota y se decide y al final por supuesto se da una lista a todo lo que están interesados fíjense que esta es una idea de tormenta de ideas tomado del puesto de conocimiento del análisis de negocios todo eso es un área de negocios bien importante ¿por qué? porque ha aportado mucho no es solamente ya una persona técnica analista que está aportando ideas sino que es el resto de la organización el otro que siempre hacemos y estamos acostumbrados es el análisis de documentos ¿qué es un análisis? es una revisión ¿pero para qué reviso? para buscar para identificar para descubrir información importante ¿con respecto a qué? al dominio de la aplicación o aplicaciones similares y en este caso esos documentos también son importantes con respecto a lo que se hace cuando yo les decía revisar el manual de cargos revisar las funciones de creación revisar los modelos de negocios si existen ¿por qué? porque todo eso me va a dar información sobre qué hace el sistema qué limita el sistema quiénes participan cuál es el alcance de lo que tiene entonces yo puedo escoger gran variedad de documentos dependientes inclusive se incluyen libros artículos monografías pero por ejemplo todo lo que se refiere a manual de cargos manual de procedimientos todo eso son fundamentales todo lo que tenga que ver con leyes con artículos con normativa interna con políticas es fundamental porque muchas veces eso no lo dice la gente la gente lo tiene aquí y no lo dice entonces nosotros tenemos que hacer porque nuestro sistema va a hacer una actividad de manera automatizada que normalmente la realizan los humanos y los humanos tenemos una capacidad infinita de hacer miles de cosas y en el momento que nos preguntan probablemente todos esos artículos revisar esto y lo otro no sé qué eso no se lo voy a decir y eso se consigue en ese análisis de documentación entonces en este caso también tengo la preparación identifico los documentos los organizo en el momento del análisis lo que hago es que lo reviso identifico los puntos relevantes documento los detalles de los requisitos fíjense que la idea es reconectar requisitos descubrir requisitos y elaborar algunas preguntas que en algún caso que yo no entienda algo se lo pueda preguntar al experto en una entrevista por eso es que muchas veces este análisis se hace antes de ir a la entrevista y finalmente lo que hago es que reviso con los expertos de dominio los detalles y obtengo respuestas a las preguntas que se le han dado y las técnicas para documentar los requisitos estas son las principales fíjense que dijimos que habían dos maneras las historias de usuarios y las planillas de boletos entonces fíjense el formato principal es la de la historia de usuarios las historias de usuarios son las que siempre hemos utilizado y ahorita tienen mucho auge con lo de los métodos ágiles con las metodologías pero las historias de usuarios son bien interesantes ¿por qué? porque justamente las escriben los mismos interesantes fíjense que el formato bueno aquí yo tengo un ejemplo tiene el título de la historia el nombre y dice ¿cómo? el rol quiero hacer funcionalidad con el objetivo de beneficio traducido a nuestro castellano venezolano ¿verdad? eso que quiere decir yo como vigilante de la facultad de ingeniería yo quiero que el sistema me permita ver quienes están en la en la unidad o en la dependencia de manera tal que yo pueda saber al momento de cerrar cuánta gente queda por fuera ¿ok? entonces fíjese lo que hago es que me pongo la gorrita y por eso es que esto lo hace cada usuario cuando usted le dice al usuario dígame qué quiere usted le puede dar un formato como ese y le dice bueno si usted es vigilante entonces usted le vamos a hacer un sistema automatizado ¿qué quiere usted que el sistema le haga? entonces va a decir bueno yo como vigilante en turno quiero que el sistema me haga tal cosa pero siempre le tienen que decir que allá lo hablaban como beneficio yo lo llamo como justificación ¿por qué? porque todos los requisitos tienen que estar justificados ¿ok? no es que bueno porque me tocó porque me parece un elefante porque es bonito no tiene que haber una justificación en términos del rol que está haciendo un juego también interesante que se hace muchas veces es que después que yo hago las historias de usuarios como usuarios yo como desarrollador también me llamo la bolita si yo fuera vigilante y yo tuviera que hacer la tarea que yo analice el dominio también me gustaría que el sistema me hiciera esto y yo completo eso eso también puede servir para construir y aquí hay algunos ejemplos de historia agregar comentarios se llama la historia el rol es lector de blog un lector de blog va a agregar comentarios a una historia quiero adicionar comentarios a las entradas y recibir alertas cuando otros hagan comentarios ¿para qué? para mantener en contacto con los demás usuarios del blog alguien que está haciendo un blog y entonces va a utilizar esa historia entonces yo como requisito quiero agregar comentarios ¿qué tipo de usuario? el lector del blog quiere tener posibilidad de participar ¿para qué? para estar en contacto él lo puso de ese modo y aquí hay otro aquí él agrega y este responde comentarios es el mismo lector del blog que tiene otro requisito no solamente agrego comentarios sino que respondo comentarios entonces en ese caso ¿por qué? porque yo quiero adicionar comentarios a las entradas y responder a comentarios de otros lectores mantenerme en contacto con los demás fíjense que la justificación es la misma ¿ok? el rol es el mismo el requisito es distinto aunque pudieran estar solapados con él o sea yo como analista agregar comentarios y responder comentarios ¿será lo mismo? a ver ¿tienen algo en común? estoy escribiendo algo en un blog ¿pero qué diferencia hay entonces entre agregar un comentario y responder un comentario? ajá ¿pero qué diferencia hay entre agregar y responder? igualmente voy a entender si no hay entonces yo lo volvería como una regla para el caso de si no hay un comentario él no puede responder ¿pero por qué vino? esa no es esa no es nada a ver cuéntanos ya cuando uno comience agregar comentarios está iniciando un nivel de conversación ajá cuando dice responder un comentario con una persona con una persona que ya publicó un comentario para que él pueda actuar sobre el blog tiene que existir ya un comentario si no hay un comentario si pero en términos ahora de desarrolladores miremelo y fíjame ¿qué hay? en términos de la interfaz en términos de la interfaz igualmente por ahí se va a desviar pues no es lo mismo no señoritas ni señoritos ¿por qué? usted me está diciendo que para poder responder tiene que haber los comentarios pero pueden escribir 100 personas y yo le voy a responder a uno o a dos o a tres entonces ya la interfaz es distinta si yo tengo que ubicar el comentario que voy a responder es distinto a responder a cualquier comentario y a escribir cualquier comentario entonces fíjense cómo estas dos cosas me están diciendo a mí como desarrollador que ahí en la interfaz debe haber diferencias entre agregar y responder y eso lo voy a agregar yo como requisito de interfaz la funcionalidad o el comportamiento de la aplicación es distinto es distinto si lo mío desde el punto de vista de que voy a permitir al usuario que escriba cosas es lo mismo pero la situación es distinta por lo tanto el comportamiento de la aplicación es distinto los eventos que van a hacer que yo responda o que yo agregue son distintos y para agregar no significa que nadie ha escrito nada usted puede agregar comentarios sin todo mis hombros yo no soy usuaria muy activa de blog pero uno puede escribir lo que se le antoje y es distinto a contestar en comentarios no se piensa que ya ahí hicieron cosas distintas la otra manera de documentar requisitos es la planilla bolera que esa es tiene sus años aquí la pueden conseguir por supuesto que los los ingleses estos la cobran entonces siempre hay alguna manera la excusa la excusa nuestra es que como está en inglés yo la voy a traducir entonces lo interesante de esta planilla es que es un formato muy sencillo lo vamos a ver aquí en grande es un formato muy sencillo pero que tiene lo esencial entonces como tiene lo esencial pues es fácil de documentar porque como la historia es usuario yo puedo ver todo ¿qué diferencia hay con respecto al otro? que normalmente yo ya comienzo a darle un identificador único puedo decir qué tipo de requisito es si es la clasificación general funcional o no funcional o puedo hacer una clasificación particular puedo decir y luego en adelante si está asociado o no con casos de uso describo el requisito justifico el requisito digo quién fue el que me puso ese requisito en la lista quién es el interesado digo cuál es el criterio que me va a permitir validar ese requisito al final para ver si realmente fue satisfecho o no fue satisfecho aquí digo si el cliente está contento o no está contento contento o no le coloco prioridad con respecto a los intereses del cliente digo si hay algún material de apoyo al cual va a soportar o va a justificar ese requisito digo si ese requisito ha sido cambiado o no y si tiene conflicto con otros requisitos si ustedes se fijan esta es una planilla inicial de requisitos pero la voy a usar para gestión de requisitos por eso aquí está muy tonto porque esa es una planilla que va a ir para llevar la traza de los cambios del requisito con los casos de uso al menos y al final se acuerdan que cuando uno valida terminó de construir para validar con el usuario entonces llegara su requisito el usuario el que dijo que él quería este requisito lo hicimos sí está contento sí parcialmente contento etcétera etcétera por supuesto que la métrica de cómo voy a evaluar la satisfacción eso es otro asunto pero fíjense que ya llevo aquí la historia de los cambios del requisito y llevo si tiene conflictos o no con otros requisitos pero además estoy colocando información sobre el material que documenta ese requisito ¿por qué está ahí? por supuesto que esto se puede hacer automatizado se me diría uno lo ha automatizado de manera que luego hay gente que lo ha hecho con bases de datos crea una base de datos y lleva esa historia hay otros que lo hacen con los Excel hay otros que simplemente hacemos una planilla que van llenando y listo pero la idea es que esa información pueda ser reutilizada en la gestión por lo tanto la recomendación es que se automatice de alguna manera y nosotros hemos traducido esos dos formatos las historias de usuario al español y hemos traducido también la planilla con digamos las adaptaciones al contexto nuestro latinoamericano entonces en este caso las historias de usuario las colocamos de este modo y esas son las que ustedes van a utilizar historia de usuario número uno por ejemplo como un usuario externo yo quiero buscar un mapa de acuerdo a diferentes criterios de manera tal que yo pueda analizar el mapa y decidir su adquisición y este es una historia de usuario que pertenece al proyecto mimapa.com y lo propuso Diego Rivera fíjense que era el mismo yo como tal quiero tal cosa puedo tal cosa entonces fíjense que aquí está interesante ¿por qué? también le puedo poner directamente la prioridad cuando van a hacer el análisis entonces este es el formato que ustedes van a usar normalmente la ficha tiene una parte adelante y una parte trasera la parte de atrás ya sirve para llevar la traza de aceptación es decir yo aquí voy a decir un poquito si ese criterio ¿cómo es que voy a aceptar ese requisito? si al final está aceptado entonces en este caso para poder buscar un mapa de acuerdo a diferentes criterios yo estoy asumiendo que el usuario está registrado y ha seleccionado el menú de búsqueda de mapas cuando el usuario seleccione uno de los criterios de busca e introduce los datos entonces el sistema deberá retornar una lista de mapas que pindan con el criterio seleccionado ¿como lo cierto de gente? no entonces fíjense que en este caso tenemos esas dos dos alternativas fíjense que allá estoy colocando el primero que hago es eso la historia del usuario y ya luego en la medida que voy refinando detalles esto lo agrega el tiempo estos son refinamientos de requisitos la parte posterior es para refinamiento y la parte frontal es para la captura ¿por qué? ¿quién es el que me dice que para buscar un mapa de acuerdo a diferentes criterios yo tengo que estar registrado? eso lo establece una regla de negocio te puede visualizar y ver todo lo que quiera pero si usted realmente quiere comprar un mapa tiene que estar registrado si no no puede nada entonces fíjense que ya aquí este es un refinamiento de requisitos que me está estableciendo dependencia con orden probablemente hay un requisito que dice hay que registrar al usuario hay un requisito que me dice defina los criterios de busca entonces fíjense que el segundo es refinamiento de requisitos el primero es primera visión de requisitos inicial vamos a darle un break 15 minutitos son las 10 y 23 acabo de cambiar 13 13 13 14 14